Hola, yo soy Pascal Faunde y yo soy Monserrat Cabezas y hoy estamos aquí para la presentación del Colegio Mineral del Teniente en la Gala de la Educación Municipal 2018. Acompáñenos a ver la siguiente nota. ¿Cuál es la importancia de este evento para el colegio? La importancia es bien grande porque los alumnos se motivan con este tipo de actividades. Este año les tocó un tema distinto al año pasado y hasta ahora no he visto a ningún alumno desmotivado o desinteresado con este tipo de actividades y creo que ha funcionado súper bien. ¿Qué te motiva a participar en este evento? Lo que me motiva es que me gustan las danzas y todas estas cosas y me gusta hacer esto. Mis profesores me incentivan, me apoyan, me hacen cosas para que yo me sienta más tranquila y todo eso. ¿Cómo se preparan para este evento? Nos preparamos día a día para poder venir a mostrar nuestro talento que tenemos y venimos a bailar estudiando. ¿Qué impactos tiene la gana para el colegio? Oh, muchísimo. Buenas noches. Este es un momento memorable para nosotros. Son más 115 alumnos en escena. Es una gran cosa. Es también una gran cantidad de apoderados que nos acompañan. Este es una forma de demostrar el apoyo que tenemos de nuestros apoderados, de cómo están comprometidos con el colegio y está todo el cuerpo docente, asistente de la educación, están todos con nosotros. ¿Cree usted que existe interés de los alumnos por este evento? Por supuesto que sí, ya que desde los inicios que empezaron a ensayar los alumnos, al parecer muy pocos estuvieron faltando a los ensayos, pero demostraron harto interés, fueron responsables y hoy día pudimos demostrar toda la coordinación que se hizo en el trabajo en equipo, toda la puesta en marcha y funcionó bastante bonito. El mismo público dio a entender eso cuando todos presentamos. ¿Por qué es importante la gala para la Corporación Municipal? Con la gala se finalizan los talentos que tienen los niños en toda la área artística. La verdad es que este evento empezó la organización terminando nuestro pasacalle en septiembre. Tuvimos específicamente el mes de octubre para la preparación, siempre con mucha disposición, disposición de los colegas, entusiasmo de los niños, cooperación de los padres. Entonces ahí uno puede ver que hay todo un equipo para que pudiéramos ver este evento aquí en la calle. Y desde el escenario de la medialuna de Arrancagua despedimos la nota de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.